El uso de la palabra es la diputada Florencia Lampre, AVE. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que no hace falta insistir mucho más en la caracterización del problema de los incendios que vienen azotando a nuestro país y que solo este año, como se decía, han arrasado con 900.000 hectáreas de territorio, destruyendo los medios de vida y afectando a miles y miles de compatriotas, 900 hectáreas que, para ilustrar, equivalen aproximadamente a la mitad de la provincia de Tucumán o a 44 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Pero el dato central, que se repitió varias veces, es esto de que el 95% de los incendios son intencionales y, por ende, tienen sus motivaciones. Y ahí aparece que la mayoría están ligados al negocio de los cambios de uso de suelo por actividades agropecuarias o inmobiliarias. Cambios de uso de suelo que, además, en Argentina constituyen la principal fuente de gases de efecto invernadero y de contribución al cambio climático por encima del transporte, la industria o del sector energético. Más allá de los sobrados ejemplos sobre la especulación con el cambio de uso de suelo, además, basta ver con la superposición, digamos, que hay entre el mapa de la deforestación y el mapa del avance de la frontera agropecuaria y de los negocios inmobiliarios en la Argentina. El interbloque de Cambiemos se opone a esta ley y plantea como alternativa aumentar el presupuesto para el manejo de fuego, establecer y tipificar nuevos delitos ambientales. ¿Por qué se excusan en propuestas para reparar o ir detrás de situaciones que se pueden prevenir? Amén de que eso no, ya está contemplado y que el patrimonio, además, biocultural, como hemos dicho, una vez que es arrasado no se termina de recuperar nunca. Además, ¿cuánto presupuesto tiene que seguir invirtiendo el Estado? ¿Cuánto más tenemos que aportar todos y todas para frenar el daño que hacen algunos pocos para beneficio propio? Esta ley de fuego que hoy estamos tratando es preventiva porque apunta justamente a desalentar los potenciales negocios de quienes se esconden detrás del encendedor. Algunos también que escuchábamos recién y, bueno, y este debate se dio en la comisión, también justificaban su oposición al proyecto porque sería un retroceso, porque esta ley sería menos restrictiva en el plazo, supuestamente, respecto de lo establecido en el artículo 40 de la ley de bosques. Es, en principio, volver a aclarar en ese sentido que la protección de esta ley no alcanza únicamente a bosques, sino que incluye humedales, pastizales y a todo otro ecosistema. Pero, además, ese plazo indeterminado, esa perpetuidad, no existe en la realidad de muchas provincias en las que justamente la imposibilidad de reparar las consecuencias de los incendios y de los desmontes suele utilizarse como una de las excusas para justificar las excepciones a la norma y habilitar así las recategorizaciones. Y cuando proponemos, entonces, una legislación para prevenir este tipo de situaciones, ¿qué aparece, entonces? La defensa de la propiedad privada. Y entonces nos preguntamos, ¿de qué propiedad privada hablan? Porque, como decíamos en el inicio, el fuego viene avanzando también sobre las propiedades y el medio de vida de muchos y muchas productoras y pobladores de los territorios arrasados. ¿Acaso, digamos, sus derechos propietarios son menos importantes? ¿Y los de las mujeres? Porque también esto afecta especialmente a muchas mujeres rurales, campesinas indígenas, las que llamamos guardianas de la tierra, de las semillas y de la biodiversidad, las que ya hace tiempo, además, que vienen poniendo el cuerpo para frenar las topadoras y salvar su pedacito de tierra en el que viven y producen. ¿Qué propiedad, entonces, es la que están defendiendo, no? ¿Están defendiendo la propiedad o están más bien defendiendo la apropiación o el negocio privado para unos pocos? ¿Es posible notar en colación aquel listado de los 300 responsables de la deforestación en Argentina que presentó Greenpeace, en los que figuran los Macri, los Peña Brown, los Roca, los Caputo y, o casualidad, así como coinciden el mapa de la deforestación con el mapa de la expansión de la frontera agropecuaria e inmobiliaria, coinciden también los nombres del listado de los responsables de la deforestación con la publicada por la revista Forbes de los más ricos de la Argentina. Parece que, así como los ricos no piden permiso, esa novela sintomática de 2016, los ricos tampoco piden permiso para deforestar. Así que, nada, para ir cerrando esta pandemia, puesto en evidencia el agotamiento del modelo de globalización neoliberal, de desigualdad y depredación de nuestros bienes comunes naturales y los desafíos que enfrentamos son un llamado a repensar sobre qué valores es posible edificar un futuro digno de ser vivido. Y entre los tantos siglos que unen el temario de esta sesión y esta jornada histórica que hoy estamos viviendo, me voy a detener en el de la empatía. Ya termino, señor presidente. La empatía que es una condición primaria de la solidaridad, de la militancia, del ambientalismo, de pasar a la acción y organizarse no por un interés propio, sino por los otros, por las otras, por les otres, con el lenguaje ese inclusivo que tanto molesta a los antiderechos. La empatía por el sufrimiento ajeno, la empatía por los pibes y las pibas a los que les decimos que son el futuro y a los que ni siquiera hoy les podemos garantizar condiciones suficientes de lo básico. La empatía que nos une a los demás, la que nos pone en pie de igualdad ante la defensa de lo común, la que nos convence de que nadie se salva solo y de que no se puede ser feliz en soledad, la empatía que puede apagar el fuego de la avaricia y prender la llama de la solidaridad y de la militancia por una vida vivible y por un futuro de posibilidades para todos. Muchas gracias, señor presidente.